Hey gole, this is me a.k.a. primo, ajá, hey Kenny, DJ Kenny, queso pa, DJ Jabal, que mota la mule, auxírate Juguñe, a ja, hui, majú, aroga tagun la bugana, un bario naquo un balícina ondúra naqux, ei, te motias, εste eyelid, suéltala namule, suéltala namule, je Es el mismo loco, el mismo loco. Pura de mesa, hermano. Suéltala. Qué tremendo el mismo loco, Namule. DJ Andy, suéltala, hermano. ¿Cómo dice? Daga. Seguí ya, Namule. Namule, van a salir los chul. Cuando Dios me escuche, suéltala. Qué emoción. Jesús. Música. Ey, yukulebana Ey, miraba, miraba Ey, wachigagoda Ok, namule, mandáselo para allí yambal Nos trajamos para allí yjaba Ok ¿Qué dice, haba? ¿Qué dice, haba? Oligiriga, yo Anagala nega el suzo Chamele, 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 chamele Chamele, 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 chamele Chamele, chamele, chamele DJ Baby, DJ Baby Sueltala, sueltala Bien Y, yo Anagala nega el suzo Chamele, 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 chamele Chamele, 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 chamele Chamele, cual, chamele Tony Bass ¿Quién usa Tony? Vamos Tony Compresión Taca, 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 taca Okay Ok, marcha, que decimos marcha, que decimos marcha Marcha, entonces Hey Kelly Magamos un poquito para el amor Aleja vos lo muestro Suco, andamos allá ¿Y está? Hey, magamos un poquito Jaja, taca, taca, taca Taca, taca Marcha, entonces ¿Para cuando? Uy, que pago Taca, subo yo natural Esta ya no va mamá Ay, eh, eh Ok, scandal La mulla es total scandal A la fama Jaja Que vuelve a scandal y subo desde la city Jaja Ok ¡Ey! ¡Ajá! ¡Dique! ¡Daca! ¡Daca! ¡Daca, camiquito, toma! ¡Dique! ¡Eh! ¡Arroga, lino! ¡Arroga, lino! ¡Ey! ¡Dije, BK! ¡Namule, guarda, vola, taya, jiga! ¡Vaya, suerte, ya! Yo no creo que te paguen en dueces, namule ¡Suéltala! ¡Habla pa' ver! ¡Habla pa' la, vamos a morir, soy un namule, goble! ¡Vaya, suerte, ya! ¡Dalo, Liz! ¡Li! ¡Ej, cavale un coco! ¡Ej, cavale un coco! ¡Y uno de esos cocos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ej, revale un coco! ¡Ej, huevo! ¡Cintura, guapi! ¡Eh, vuelo, huevo! ¡hehe, vuahsera!